Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai y estamos en otro episodio más de Spiro 2 Vaya calor que hace hoy, la verdad estoy grabando de tarde y pues que calor Me lo has dicho y déjamelo cuenta Solo a ti se te ocurre grabar así, y metro de noche Bueno, y encima nos vamos uno así, o así frondoso, espero que haya agua Por favor Creo que ya quedan solo dos capítulos, eh No mucho más Han vuelto Gerai por favor no empieces Lo siento, pero es que han vuelto No podían haber vuelto en navidad, no, tenían que volver ahora Oh Espiro, me alegro de verte He estado intentando recoger unas moras de este arbusto, pero no soy lo suficientemente fuerte Si sacudes o quemas el arbusto, se caerá una de esas riquísimas moras ¿Cómo así? Yujuy, Popotamos recordate Oye, y yo por qué no me las puedo comer, yo quiero ser un dragón enorme No, lo siento, Spiro punta de Danoninos O de Petit Sweet ¡Uepa! ¿A dónde ibas tú? ¡Ah! Ya está Yeray liándola Mira que no tardabas, ¿eh? ¡Ja! A ver, me he saltado uno aquí ¡Uepa! Ese quería, que no lo había visto, ¿eh? Bueno, aparte de que... ¡Ole! Cómo mola este sitio, ¿eh? ¡Un pavo! ¡Uuuh! Vamos a ver, hay algo más interesante por aquí Vamos a dar otra vuelta Sí, dos gemas Tres gemas que me he dejado Dos con un valor de dos Una de cinco Bueno, seguimos ¡Uy, casi! Bueno, vamos a ayudar a nuestro amigo Lipopótamo Venga, va, chaval Nos, hay un porrón ahí Pero todavía no puedo llegar Pero tú a dónde ibas Vale, eso me pasa por bocas Por bocas te pasan muchas cosas Muy gracioso, tú ¿A dónde iba ese con las flechas? Deberás volver a esos escalones Para llegar hasta este Vaya, no me digas ¿A que los hace sin hacer los escalones? Ojalá se pudiese Pero no Tengo que volver No es justo La vida no lo es, señor Chan ¿Cuántas veces se lo he dicho? No, muchas Dos Tres Ninguno suena Ya Flipa con el colega Se quita la transformación a tiempo Par Par Come Me ha rebanado la cola Rebaname la cola, divino ¿Lo que le hizo? Esperando Vale Muy bien Venga, hasta luego Vale Llevamos 13 Por lo tanto Tienen que ser 20 Para el poder ¡Uepa! Ah, la otra mariposa Venga, caer ¿Y ahora qué? Mira que te cae mal ¿Qué va? Pero si eso va a ser con este de aquí A ver A ver tú, chaval ¿Quieres bola? Bola Ah, por bocas Esto es para más tarde ¿O era para aquí? Vale Vale Ya puedo usar el escudo Que era el poder de aquí Para poder ir por los ríos Caes Este cae de un toque Porque le hemos dado en la espalda ¿Y dónde está el árbol de aquí? Cuidado, espiro Ok A ver ¿Cómo era esto? Pida ayuda Si tiras una de esas rocas de lava al arbusto Debería funcionar Debería funcionar ¿Y era ahí? Usa mejor la cabeza Y no solo para estrellarte Pues era para esto Pensaba que era para un cofre Pero no Era parte de la fase ¡Pam! Come ¡Wow! Yo estoy regurdete Pues le quemo la bandera Espiro Tres ladrones han robado las lámparas mágicas de bronce Recupera las lámparas antes de que consigan sacarlas del oasis frondoso Ah, atrapar a los tres ladrones En serio, tío Yerae, solo por la cuenta que te trae Deberías hacerlo Bueno, vamos primero por el talismán Gracias por ayudarme a llegar hasta el gran arbusto de moras Ya puedes comer moras todo el tiempo Toma Esto es un regalo de todos los hipopótamos Déjame averiguar ¿Una mora? No, una lámpara mágica Vamos a invocar al genio Aladín, príncipe Ali No, en serio Los guillos que tiene este juego Aladín son pocos Bueno, vamos a ir así Este se cree que soy tonto Ña, 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 ña Ah Ya empezamos No Ah, te la he hecho Me encanta cuando se enfurece y se queja A este yo lo pillo como que me llamo Espiro Tú no te llamas Espiro Me va a enterar ahora No Oh, Diego, no me hace la pirula Y has probado a quemarle, pedazo de idiota Oye, eso ha funcionado Te lo dije Es que este tío no da pa' más, eh Me debería hacer más caso A ver No Casi la lías No, es mi culpa No, que va Prueba a quemarle Tío, listo Olé 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 No Me parece que lo de quemar solo funcionaba con el primero, eh Ya veremos Salta, salta 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 Mira que se puede ser idiota, eh Mira que se puede ser idiota, eh Baja, ahora encima se mata con la... El botón Me cago en la leche Opa Casi Casi Vas, me la he hecho Me la he hecho Porque eres idiota Básicamente Aunque ahora lo tienes más fácil Vale Eh, chaval Yo no puedo saltar tan alto, eh Pero todo lo tuyo Creo que lo vas a dejar, eh Solo por la cuenta que me trae Solo por la cuenta que me trae Lo voy a pillar Pero de la peor manera Tramposo Los tramposos nunca ganan Jo Pues nada Que no se diga que no lo he intentado Madre mía Al menos solo me quedan dos Nada, yo intentaré esto fuera de cámara Si eso Aunque, bueno Como quedan ya pocos capítulos No sé si haré los extra Espiro 2, ya veré Recalco lo de ya veré Porque no sé Depende del tiempo que disponga La verdad es que ya se está acabando el verano Y con ello llevan Llegan las responsabilidades Así que Ya sabéis Eh, vámonos para adentro Adentro Claro, claro Ahora que Intente disimularlo, eh Eh, eh Te hemos visto Sí, sí Te hemos visto Muy bien Muy bien Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos En próximos vídeos Algo que decir, Espiro Bueno, la verdad es que Con las entregas cada día Eres más manco, Gerai Siento decírtelo así Uy, ese tono a fin la iba a ser No sé De repente me ha apetecido Hacerlo así Pues bueno Pues eso Que cada vez soy más manco Que se le va a hacer Adiós 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 Adiós